Dios le dijo a Josué, Nadie podrá estar en pie contra ti todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, yo también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y saben, yo pienso en esa promesa mucho donde Dios dice, yo nunca los dejaré ni desampararé. Y aunque usted no siempre sienta su presencia o pueda percibir que Él está con usted, tiene que creer en la promesa que Él está. Nunca le dejará ni desamparará. Mire, los dones de Dios varían de acuerdo a su voluntad. Él nos da todos dones, pero no podemos elegir los que recibimos. ¿Sabe? Yo cómo quisiera haber podido tener la habilidad de cantar o tocar un instrumento musical. Pero no puedo hacer ninguno de los dos. Cuando yo canto, siempre apagan mi micrófono. Así que debe de ser muy malo, no sé. Creo que canto en alguna tonalidad que nadie entiende. Pero puedo enseñar y puedo predicar. Y ese es el don que tengo. Y la Biblia habla de diferentes dones en Romanos 12, del 4 al 8, y dice, pues así como cada uno tiene un cuerpo con muchos miembros, y esos miembros no todos tienen la misma función. Ahí nos da el ejemplo de nuestro cuerpo. Yo tengo una mano que hace una cosa y tengo un pie que hace algo diferente. Yo no camino con las manos. Y yo no trato de usar mis pies para recoger cosas. Y a veces, con solo pensar en eso, lo absurdo que sería, eso nos ayuda a entender cuán absurdo es que tratemos de hacer lo que Dios ha dotado a otra persona a hacer. Usted no tiene que sentirse inferior a alguien más solo porque no puede hacer lo que ellos hacen, ni debería sentir celos porque pueden hacer algo que usted no puede. Cualquier don que Dios haya puesto en alguien, Él lo puso en ellos para que usted lo disfrute. Le digo a la gente a menudo, Dios me dio el don de enseñar. Y sí, disfruto enseñar. Pero para mí es trabajo. Es un trabajo. Se puede sentar en la reunión o sentarse a verme en televisión y disfrutar el don que yo tengo. Dios puso el don en mí para usted. Y Él puso dones en usted que son para mí. Así que, por favor, no estén celosos los unos de otros. Eso es una gran inmadurez espiritual. Y Dios no quiere que tengamos envidia ni que tengamos celos unos de otros. Así que en Cristo, nosotros, aunque muchos, nos formamos un cuerpo y cada miembro pertenece a todos los demás, todos juntos. Usted haciendo lo que hace, yo haciendo lo que hago, todos juntos, todos nosotros logramos hacerlo. Pero ni uno puede hacerlo todo solo. Tenemos diferentes dones de acuerdo a la gracia que Dios nos ha dado. Usémoslos, pues. Si su don es profetizar, pues profetice de acuerdo a su fe. Si es servir, pues sirva. Si es enseñar, entonces enseñe. Y amo esto porque está diciendo que se entregue a lo que sea su don. Y, ¿sabes? Si realmente se entrega a eso y se enfoca y estudia y lo practica, se volverá muy bueno en algo que Dios le ha dado para hacer. Pero si se pasa todo el tiempo tratando de mejorar algo que no es su don, terminará nunca siendo bueno en eso. Y tampoco terminará siendo bueno en lo que en realidad ha sido llamado a hacer porque no le invirtió tiempo a eso. Si su don es enseñar, pues enseñe. Si es animar, entonces anime. Y conozco gente que no puede acercárseles por cinco segundos sin que le estén animando. Y miren, yo he aprendido a animar a otros, pero no es mi don natural. Mi don natural no es la misericordia, pero he aprendido a ser misericordiosa. Si su don es dar, entonces dé. Mire, ese es uno de los dones que yo tengo. Y puedo ver atrás a los días de mi niñez cuando siempre amaba sorprender a otros y darles cosas. Siempre he sido capaz de comunicarme bien y hacerme entender. Y yo probé y digo que cuando estudiaba, aunque no conocía algún tema, podía escribir de ello y hablar tanto del tema, que mis profesores pensaban que era un genio y me daban buenas calificaciones. Soy una comunicadora. Soy una dadora. También soy una líder. Tengo dones en el área de liderazgo. Pero no tengo algunos de estos otros dones. Y me tomó a mí mucho tiempo estar satisfecha con eso, pero realmente quiero ayudarle a sentirse satisfecho consigo mismo. Quiero que se valore a sí mismo. Quiero que aprecie el usted que Dios le ha hecho ser. Y yo no quiero que esté bajo la presión de tratar de ser alguien que usted no es. O caer en complacer a la gente. Tratar de hacer lo que los demás quieren que haga para que le caigan bien y le acepten. Mire, no puede complacer a la gente y complacer a Dios. Y Dios quiere que le complazcamos a Él. Y esperamos que la gente esté contenta. Pero si no lo están, no podemos controlar eso. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. ¡Gracias!